Uruguay legalizó la marihuana, el Estado estará a cargo de la distribución, la venta y también, por supuesto, la producción de la droga. Es sin precedentes esta legislación en el vecino país del Uruguay. El Senado aprobó la ley que permite un mercado regulado de cannabis desde el cultivo hasta su venta. Esta norma va a permitir al Estado regular la importación, producción, distribución y venta de cannabis en el país. De acuerdo a esta ley, cualquier adulto va a poder tener hasta 6 plantas de marihuana para autocultivo y podrá comprar hasta 40 gramos de la droga por mes en las farmacias.